El tener un espacio para que los alumnos estudien más tranquilos y en mejores condiciones es el sueño que tienen en este centro educativo en Pérez Teledón. El proyecto tendría una inversión entre 25 y 26 millones de colones. Y es que con el objetivo de que se concrete docentes de la institución se hicieron presentes a la sesión municipal del martes 1 de diciembre. El profesor Heiner Mora dijo que actualmente tienen una propiedad de tres hectáreas, en las cuales tres está la planta física. Cuentan con 16 aulas, 2 ranchos, 7 laboratorios de cómputo, 5 para inglés, 2 para la especialidad de secretaría y 5 para dibujo arquitectónico. Sin embargo, tienen un espacio muy reducido como biblioteca. Por esa razón es que están haciendo el planteamiento. Porque cuando decimos biblioteca, ahí es donde se nos cae un poco el sistema. El espacio es sumamente reducido. Que si bien es cierto, cualquiera de los presidentes podría cuestionar en una sociedad tecnologizada y con asunto de la internet, tenemos que tener claro que la biblioteca en un centro educativo cumple a parte de la función que tiene que ver con el recurso didáctico como tal. Tenemos que tener claro que una biblioteca es un punto de reunión, un punto de encuentro, un punto donde los estudiantes se reúnen a preparar sus trabajos, reuniones en grupo. Además, acudieron al Consejo Municipal con el fin de que el Ayuntamiento les colabore. Tenemos la imperiosa necesidad de dotar a los estudiantes de un lugar adecuado. Si ustedes algún día tienen la bondad de darse una vueltita por nuestro colegio, se darán cuenta que nuestro colegio tiene una planta física hermosa, linda, áreas verdes. Que en el momento que visitamos la biblioteca, ahí está mi compañera, la bibliotecaria, es un lugar, cito, sumamente reducido. Un lugar que no reúne las condiciones mínimas, diríamos, para la categoría que tiene nuestra institución. En la institución cuentan con un arquitecto que les está ayudando con el diseño de la obra. De la biblioteca que nuestra institución tiene. Donde diríamos, repito, se cae, se cae el sistema, después de haber recorrido el colegio, de ver lo que tenemos, se cae. Cuando invitamos a la gente a pasar a nuestra biblioteca. Les invito por favor a tomar conciencia, a tomar el asunto con la seriedad que ustedes siempre se ha caracterizado que trabajan, leerlo, analizarlo. Ahí, repito, está entregado el documento para que ustedes tengan la amabilidad de estudiarlo y analizarlo. Con respecto a esta solicitud, el presidente municipal de Vidaraya trasladó el asunto a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.